Vamos a calcular la ecuación de la tangente a una curva que tiene por ecuación y igual a x más 1 partido por x al cuadrado. Nos acercamos. Bueno, nos dicen que la recta, imaginamos una curva, por ejemplo, la recta es tal que tiene 45 grados. O sea que su inclinación es 45. El ángulo de 45 lo contamos a partir de la horizontal en el sentido antihorario. Bueno, pues este sería el ángulo de 45 y como sabemos la tangente de 45 es 1 y la pendiente de la recta tangente a una curva es la derivada. Entonces, como la tangente de 45 grados vale 1, pues la derivada de esta función deberá ser igual a 1. Bueno, pues lo que tenemos que calcular es la derivada y la igualamos a 1, con lo cual ya habremos resuelto el ejercicio. Entonces, hacemos la derivada, es de un cociente con variables, a esto le llamamos u y a esto le llamamos v. Entonces, la derivada de esta función será y prima igual. Tenemos que hacer la derivada de u y multiplicarlo por v, u prima por v, menos u por la derivada de v. U por la derivada de v. Lo ponemos así. Por último, cogemos el denominador y lo elevamos al cuadrado. Entonces, vamos sustituyendo. Tenemos la derivada de u, x más 1. Esto sería como x elevado a 1 más 1 es x elevado a 0. Pues siempre lo que hacemos para calcular la derivada es coger el exponente y pasarlo multiplicando. Entonces, 1 que multiplica a x y a esto le restamos la unidad. 1 menos 1. Otra vez. Esto lo pasamos multiplicando. 0 que multiplica a x y a esto le restamos la unidad. 0 menos 1 es menos 1. 1 menos 1 es 0. x elevado a 0 es 1. Por 1 es 1. Y ahora tenemos menos 1. x elevado a menos 1 o lo que sea. Aquí multiplicando a 0 ya desaparece. O sea que la derivada de esto pues será 1. Ya no lo ponemos porque como está multiplicando a v, pues no va a variar. Y ahora tenemos v que es x cuadrado. Pues lo mismo x cuadrado. Esto pasa multiplicando. Tenemos una función, por ejemplo, igual a x cuadrado. Esto pasa multiplicando y prima será 2 por x y a esto le quitamos la unidad. 2 menos 1. Entonces tenemos 2x. 2 menos 1 es 1. 2x será la derivada. Entonces tenemos u prima. Ya vimos que la derivada de esto, la derivada de x más 1 era 1. Y luego que multiplica a v por x cuadrado. Entonces ya escribimos 1 que multiplica a x cuadrado es x cuadrado. Menos. Ahora tenemos x más 1. x más 1. Y por último la derivada de v que vimos que era 2x. Partido por v al cuadrado. x al cuadrado al cuadrado es esto. x al cuadrado elevado al cuadrado. 2 por 2 es 4. x a la cuarta. Bueno, pues esa es la derivada de esa función. Y decíamos que la tangente de 45 era 1. Porque si cogemos, por ejemplo, la recta, esta que forma 45 grados, cogemos aquí un punto y aquí otro. Si bajamos una vertical y esta horizontal tenemos que esta medida es igual que esta. Entonces como la pendiente de una recta es a partido por b, pues tenemos que m será a partido por b. Y como son iguales, pues será 1. ¿Vale? Por eso es la tangente de 45. Si dibujamos la circunferencia unitaria, tenemos la circunferencia unitaria de radio 1. Si esto es 1, esto es un cuadrado. Esto es 1, también 1 partido 1. Pues nos da 1. Eso quiere decir que la tangente de 45 es 1. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1. Pasamos esto multiplicando. x a la cuarta, para aquí. Y ahora tenemos igual a x cuadrado. x cuadrado menos x menos por más menos 1. Vamos a hacerlo ya directamente. x cuadrado. Aquí tenemos... Vamos a multiplicar primero esto antes de hacer nada. Entonces vamos a hacer así para que quede más claro. Entonces, x cuadrado menos 2x por x. Es 2x cuadrado. Y luego menos... Ponemos otra vez como tenemos el paréntesis todavía. 2x por 1 es 2x. Y todo partido por x a la cuarta. Bueno, por último, menos que multiplica esto menos por más menos y menos por más menos. Menos 2x cuadrado menos 2x. x cuadrado partido x a la cuarta. Bueno, pasamos x a la cuarta. x a la cuarta. Y ahora tenemos esto. Lo pasamos para aquí. x cuadrado menos 2x cuadrado es x cuadrado negativo. Pasa positivo. Más x cuadrado. Y ahora tenemos esto. Pasa también positivo. Más 2x. Igual a cero. Podemos sacar factor común. x que multiplica x al cubo. Más x más 2. Igual a cero. Bueno, por último, podemos pasar todo esto multiplicando cero entre todo esto es igual a cero. Entonces tenemos que x es igual a cero. Es una solución. Ahora, por ejemplo, si hacemos esto, pasamos esto para aquí. Aquí cero entre x es cero. Y, por tanto, tenemos que esto es igual a cero. Entonces vamos a darle valores a dos. Cero, uno, dos. Cero, menos uno, menos dos. Entonces sustituimos. Ya no hacemos Ruffini. Entonces si cogemos el dos, por ejemplo, tenemos dos por dos, cuatro por dos, ocho. Más dos, diez. Más dos, doce. No es igual a cero. O sea que el dos lo descartamos. Si cogemos el uno, uno. Más uno, dos. Nada. Lo descartamos también. Si cogemos el menos uno, menos uno, menos uno, menos dos, más dos, cero. Vale. Menos uno es un elemento válido. Vale. Si cogemos menos dos, menos dos por menos dos por menos dos es menos ocho. Aquí tenemos menos dos, menos diez. Nada. Ya no da. O sea que las soluciones son estas. Si sustituimos x, cero en la ecuación. Entonces tenemos, si aquí sustituimos cero más uno, es uno. Partido por cero es infinito. O sea que para x igual a cero, tenemos que y vale infinito. No nos vale ese punto. Y tenemos menos uno. Menos uno más uno es cero. Y ahora, menos uno al cuadrado es uno. Cero entre uno, pues es cero. Pues para menos uno vale cero. Vale. Bueno, tenemos ya entonces el valor de cuando vale menos uno, pues y vale cero. Esto no nos vale porque para x igual a cero y está en infinito. Una tangente en infinito, pues lógicamente no la vamos a trazar. O sea que las soluciones reales realmente, pues son estas dos, pero la que nos vale para hacer el ejercicio de la tangente a cuarenta y cinco grados va a ser el punto menos uno. O sea que tenemos x menos uno y igual a cero. Entonces la ecuación de una recta es y igual a mx más b. Donde m es la pendiente, b es la intersección con el eje y y luego estas son las variables. Entonces sustituimos el punto menos uno cero, menos uno y cero, igual a m que multiplica menos uno más b. Entonces tenemos menos m, la pendiente ya sabemos que es uno, pues es la pendiente de la recta, era la tangente de cuarenta y cinco. Entonces tenemos uno que multiplica menos uno y queda menos uno, lo pasamos para aquí y queda uno igual a b. Bueno, pues ya sabemos que la recta en cuestión que buscábamos era pendiente uno y igual a x más uno. Bueno, bueno, esa será la solución al ejercicio. Si lo representamos, tenemos, tenemos aquí el eje x, el eje y, x, y, y ahora le damos valores. O por ejemplo, teníamos el punto menos uno cero, menos uno, menos dos, menos tres, o sea que cuando x vale menos uno y vale cero. Este es un punto de la curva, menos uno cero. Y sabemos que ahí tiene la tangente a cuarenta y cinco grados, es la solución. Por tanto, no necesitábamos calcular esto, porque si hacemos el dibujo, vemos que la tangente es una escuadra. Tiene cuarenta y cinco aquí, cuarenta y cinco aquí, entonces esta media es igual que esta. Vemos aquí ya el punto de corte, que es el número uno, y como la pendiente es uno partido uno, pues entonces será, la pendiente la ponemos aquí, uno partido uno, por x, más el punto de intersección con el eje y, que es el punto uno. Con lo cual, viendo el dibujo, ya sabemos que esta es la ecuación de esa recta, o sea que esta es la ecuación y igual a x más uno, y es la tangente a la curva. Bueno, por último, vamos a representar, por ejemplo, las asíntotas. Para hacer una asíntota vertical, el denominador será igual a cero, x cuadrado igual a cero, y entonces esto tiende a infinito. O sea que iría a infinito cuando x vale cero, porque si ponemos aquí un número muy pequeño, próximo a cero, vemos que esto se hace muy grande. O sea, esto dividido entre cero coma cero, 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 etc., pues tendría un número grandísimo. Bueno, pues si esto vale cero, pues va a ser infinito. Bueno, entonces ya podemos poner aquí. Bueno, ya lo teníamos aquí, además. Bueno, eso por un lado, con el punto cero, es donde tiene la asíntota vertical, ¿no? A x cuadrado igual a cero. Y si queremos hacer la asíntota horizontal, y igual a x más uno, Bueno, podemos aplicar el límite cuando x tiende a más menos infinito. Quitamos esto de aquí. Entonces de x más uno partido por x al cuadrado. Cogemos el de mayor exponente y ya dividimos todo entre esto, ¿no? Entonces tenemos x partido x cuadrado más uno partido x cuadrado. x cuadrado partido x cuadrado. Y tenemos aquí que esto es uno. Ahora seguimos por aquí. Entonces tenemos... Nos acercamos. Decíamos que esto debajo es uno. x cuadrado entre x cuadrado es uno. Y ahora sustituimos ya. No ponemos ya el límite. Y entonces sustituimos... Aquí sería uno partido por x, ¿no? Y x lo sustituimos por infinito. Uno partido por infinito. Bueno. Más uno partido x cuadrado. Uno partido por infinito al cuadrado, que es infinito, ¿no? Bueno, esto es uno entre infinito es cero. Más uno entre infinito es cero. Cero partido menos uno. Partido uno es cero. Bueno, pues tenemos entonces ya la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es igual a cero. Y tenemos la asíntota vertical que era también cero. Según vimos aquí, igualando x cuadrado a cero. Por lo tanto, las dos asíntotas son esta línea y esta. Eso quiere decir que la curva pasa por este punto. Puede tener esta forma, puede tener esta. O puede ser esta la asíntota que corresponde al trozo este o este. Vamos a ver cómo es, pues, haciendo algún punto más, ¿no? Por ejemplo, cuando le damos aquí valor uno, la ponemos aquí para no mover el papel. El x más uno partido de x cuadrado. Entonces, vamos a tabularla. x y. Para valor uno. Uno más uno, dos, partido por uno. Dos partido por uno, que es dos, ¿no? O sea que cuando x vale uno, y vale dos. Tenemos uno y dos queda aquí. O sea que este será un punto de la curva. El punto uno, dos. Vale. Vamos a hacer otro punto. Cuando x vale, por ejemplo, cero. Bueno, x vale cero, ya lo teníamos. Cuando x vale cero coma cinco. Cero coma cinco. Vamos a coger mejor números enteros, que es más fácil. Cuando x vale, por ejemplo, vamos a poner aquí. Dos, dos más uno, tres. Vamos a poner x igual a dos. Dos más uno, tres. Y dos por dos, cuatro. Tres cuartos, ¿no? O sea, cero coma siete. Entonces tenemos que cuando vale dos, aquí es tres cuartos, que es cero coma siete. Setenta. Entonces más o menos quedará por aquí. O sea que la curva viene por aquí. O sea que la asíntota x realmente va a ser tangente en infinito en esa dirección. Si le damos aquí un valor tres. Tres más uno, cuatro. Tres por tres, nueve. Cuatro novenos. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Bueno, cero cuatro. O sea que vamos bajando, efectivamente. Al darle valor tres, seguimos bajando. O sea que la asíntota se va a acercar por aquí. Y vamos a ver si esta asíntota, si le damos cero coma dos, pues nos acercaremos por aquí. O sea que la curva tiene esta forma. Y por aquí también, si le damos valor menos uno, ya vimos que para menos uno era cero. Eso quiere decir que pasa por aquí. Si le damos, por ejemplo, valor menos tres. Entonces, tenemos menos tres. Menos tres más uno es menos dos. Y ahora menos tres por menos tres es nueve. Menos dos novenos. Esto es cero coma dos negativo. Entonces, cero coma dos negativo vendrá por aquí. Bueno, o sea que la curva viene por aquí. Eso quiere decir que la asíntota también va a ser esta, ¿no? Esto es progresivo. No puedo hacer un bulto así. Entonces, tiene que seguir por la asíntota. Y esa será la forma de la curva. Bueno, según nos acerquemos aquí, pues veremos que se acerca cada vez más esa recta, ya que es la asíntota. Con lo cual, esta es la curva. Pero, bueno, tampoco nos pedían esto. Nos pedían solo la ecuación de esta recta tangente. Bueno, pues ese es el ejercicio de construir una recta tangente que forme 45 grados y que sea tangente a la curva. Bueno, siempre para hacer estos ejercicios, si nos dan cualquier curva y nos dicen una tangente, por ejemplo, de 30, de 30 respecto a la horizontal, pues siempre debemos hacer la derivada. Y la derivada igualarla a, en este caso, lo que corresponde a la tangente de 30.